Noticias Generación News recibió una invitación para ir a ver algo inusual La invitación para la casa con más pesebres en el sur de la Florida Allí nos personamos junto a Carlos Alberto Vélez para conocer y para presentarle a toda nuestra audiencia La Casa de la Sagrada Familia La Casa de la Sagrada Familia Amigos, hemos llegado en el lugar preciso, en el sitio especial Nunca antes en la historia de la Navidad, en la zona de la Florida Se tienen realmente bellas exposiciones de pesebres en una casa de familia, sencilla Más de 50 años viviendo en los Estados Unidos, la familia de Marco y Yolanda Gómez Han hecho y muestran realmente la importancia de lo que es conservar los valores de familia a través de ustedes Buenas noches, doña Yolanda, ¿cómo está usted? Un saludo especial, Martito Gracias por recibirnos Esta precisamente es la casa considerada la casa de la Sagrada Familia Único ejemplo que hay realmente en el sur de la Florida Dos personas que llevan viviendo 50 años en los Estados Unidos 30 años aquí en la Florida Y tienen precisamente en su haber, en su joven, en su tradición Más de 600 pesebres construidos Algunos por ellos, otros lo han heredado por tradición familiar Y hemos venido, nos han invitado a participar con ustedes, amigos de Generación News Este ejemplo digno de vivir la Navidad Muchas gracias Gracias a usted, Carlito, muy amable Vamos a ir entonces a recorrer la casa para que lo muestren Este es un ejemplo de los pesebres que han hecho y que han construido esta pareja de casada Uno de ellos es precisamente, Marquito, Marquito, cuéntenos Cómo ha sido la elaboración de este pesebre, el pesebre más grande que tiene en este momento en la casa Para luego pasar y dar aquellos pesebres pequeños construidos con distintos materiales Bueno, empezamos con un pesebrito en la ciudad de Nueva York Para mi hija y después nos fuimos creciendo aquí con la señora Y a ella le encanta el pesebre grande, más grande Y decidimos hacerlo en la sala Hay casas construidas hace 20 años Hay casas construidas por mi padre que ya murió Objetos que ella ha hecho Me he demorado más o menos entre 4 y 5 días para armar el pesebre Con la ayuda de varios amigos, varios familiares Esta tradición Marcos y Yolanda la vienen desde Nueva York Desde que ustedes llegaron aquí a los Estados Unidos, venidos de dónde? De Armenia De Armenia De Armenia, Quindío De Armenia, Quindío, Colombia Una tradición eminentemente hispana Que muestra realmente el espíritu de la Navidad y la forma como se integra la familia ¿Qué tienes alrededor de este pesebre? No, esta es una tela que vendían en Wallman Y entonces, como en Colombia enseñan tanto, vino una prima y me enseñó a trabajar esto Lo hice yo y hice este también Maravilloso, hace cuánto tiempo tiene usted? Esta tiene más o menos 25 años 25 años Una que la construida y todavía la conserva Sí, perfecta Guardadita bien Vamos y miramos entonces Yolanda, este es otro tipo de pesebres que tú conservas aquí a lo largo de tu actividad Vamos a mirar aquellos pesebres pequeños, por ejemplo Los pesebres más diminutos que tienes en tu casa Hay más de 600 pesebres ¿Cuáles tienen y están hechos con materiales especiales? Bueno, yo diría este, que es de Cáscara Naranja Me lo mandaron de Colombia y tengo como 10 años con él Este es peruano, hecho en barro, muy bello Tengo este de Guadua, mire qué belleza, le he hecho en Colombia también, de Guadua Estos son de Italia y de estos es que me los han regalado, este es puertorriqueño Y los de arriba todos son italianos, que me los han regalado mi marido cada año Bueno, maravilloso aspecto Aquí hay unos más diminutos Que tengo, este es un huevito de codorniz Donde está el más diminuto de todos Tengo este que es hecho con arroz Con cositos de arroz También muy lindo Este también es bello, este es hecho con cáscara y con pistachos Con los cositos del pistacho O sea, usted puede ver que ahí, esta es una nuez Que también hicieron en una nuez Y me los traen de Colombia Casi todos, la gente de Colombia es muy, muy creativa Esta también es una hoja Esta es una hojita que la secaron Y ahí hicieron su pesebrito muy lindo Los preparativos de Yolanda y Marcos comienzan desde el mes de octubre Cuando comienzan a organizar los casi mil pesebres Que guardan en 45 cajas en el ático de su casa Para lograr este montaje, tanto Marcos y Yolanda Necesitan ayuda de algunos amigos y familiares Quienes se unen para poder organizar esta fiesta de pesebres Que recuerda una de las épocas más anheladas Por millones de cristianos en el mundo Al recordar el nacimiento de su Redentor De una forma humilde En un pesebre En Noticias Generación News Queremos darle las gracias a aseguratusfinanzas.com Nosotros podemos ayudarte a asegurar tu salud y tus finanzas Para que estés preparado No dejes que una enfermedad te sorprenda Asegúrate y asegura a tu familia 305-900-4541 Toda la casa llena de pesebres Toda la casa, sí Y ese pesebre que ve ahí Tiene 35 años conmigo Ese La fe cristiana católica Ha sido el motor de esta tradición En esta familia colombiana Ambos reciben a todo aquel Que quiera conocer los pesebres Su casa está abierta al público en general En cualquier época del año Pero es en la Navidad Cuando exhiben su más preciado tesoro Yo pinto las puertas de mis gabinetes Para poder poner todos los pesebres Ok, sí Vean, fíjense ustedes La creatividad De parar toda la cocina Prácticamente Integra toda su casa Un solo pesebre Un pesebre familiar ¿Cómo te dio la idea De tener esa colección de pesebres De hacerlos, de dividirlos? La verdad le diría Que no se fue Llegando conmigo en Nueva York Porque mi casa es como La casa matriz de mi familia Y somos muchos Entonces las Navidades Siempre en mi casa Y siempre que el pesebre Cada día más grande Cada día más Ya veía yo Me gustaba Compraba Compraba Hasta que me fueron regalando Y fui haciendo Y fui haciendo Hasta llegar ahora Hasta donde estoy Pero feliz ¿Por qué no mostramos Los pesebres de cristal? Aquí está Estos pesebres que me parecen Absolutamente hermosos Este trabajo de cristalería Que también muestra Y cada coseto tiene Vea ya tiene pesebre Todos tienen su pesebre Todos Ese tiene 20 años Me lo compró mi esposo En Delgers Hace años Este pesebre Una belleza Todos los pesebres Los guarda Y los saca cada vez Todo está con la caja De ellos Con la caja original Con la caja original De los pesebres Y tiene un espacio suficiente Para Arriba 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 En el ático ¿Y cómo hace Por ejemplo Cuando llega La navidad Poder recordar Y sacar Donde puse Tal pesebre Del otro Y demás No Voy enumerando Y A este lado El ático No es tan alto Entonces aquí Pongo Todo lo que es De este lado Y en la parte De atrás De mi cuarto Como si se puede Caminar Allá bien Entonces Marco Me pone el resto Y vemos también Una colección Como 45k Oh wow 45k Qué bien Y vemos también La colección maravillosa De su papá no es Mira Ah sí Pero eso es que A mi marido Le fascina Y entonces Hay que darle Que a él también Y cada año Le doy uno O sea que hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco Nueve Hace nueve años Cada año A usted le regala Cosas nueve Ya, ya Tiene dos Porque a él le gusta Un mensaje Interesante Para la gente Que te está viendo Que te está Que está viendo Este trabajo Tan animoso Artístico Creativo De hobby De lo que son Los peseros Que podrías decir No, yo le digo Que yo lo disfruto Mucho Que le doy Gracias a Dios Porque me ha dado Esta Esta Edón de poder Hacerlos Porque sé Que con esto A mucha gente Le he dado Mucha felicidad Porque aquí Aquí ha venido Gente De verdad Que llora Acordándose De su país De sus pesebres De su familia Y se sienten Yo el día Mi novena La gente Aquí son como Noventa personas Yo les hago Natilla Y la gente Lo disfruta A morir De verdad Que ese es Mi regalo Para mí misma Para mí Es el regalo De la diáctica Me da Una de las situaciones Que nos impresiona Bastante Es que aquí Generalmente En esta zona De la Florida No se celebra En la dinámica Que tú lo tienes Para la construcción Y puesta en marcha De los pesebres ¿Cómo crees tú Que se puede vivir La Navidad Aquí en Estados Unidos Cuando la mayoría De las personas Todavía O han perdido La tradición De construir el pesebre O en su defecto No lo ven importante ¿Cuál es ese Objetivo No, ¿sabe qué? Yo diría Que aquí hay mucha gente Que le gusta Todavía Sino que hay mucha soledad Entonces la gente Esto no Pero yo he sembrado En mis hijas Y en mi familia He sembrado Esa cosita Ahorita mismo Toda mi familia Está reunida En una casa De una prima Porque vamos Cada día A la novena La mía es el sábado Pero el día 24 Vuelve Y se hace aquí La novena Pero Les encalcule Y mis hijas Tienen todo eso Arraigado Y mis nietos Ya Chiquiticos Los ponen a leer La novena Así no sepan Pero es divina Ver la novena De nosotros Porque los niños Lo disfrutan mucho Esos de arriba Me los armó El padre Luis Fernando Él adora Esta casa Por la navidad Y él viene Y me hace todo O sea Compartimos El hacer El yo le paso Pero las ideas Verdaderamente Que sí Se las tengo que dar A él ¡Vamos! Silent night Holy night All is calm All is bright ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!